Una amplia mayoría de los votantes americanos favorece el levantamiento del embargo al gobierno de Cuba, independientemente de su afiliación política. Así lo indican los resultados de una reciente encuesta de una consultora con sede en Washington. Ricardo Quintana tiene los detalles. Numerosas encuestas con disímiles intenciones, políticas o no, han venido acaparando el diapasón informativo nacional desde que la Casa Blanca anunció en diciembre el proceso para entablar relaciones diplomáticas con La Habana. Siguiendo esa tendencia, la encuestadora Beneson Strategy Group encontró en un reciente sondeo efectuado a 1.032 electores que 64% de los americanos apoyan un comercio más amplio, turismo libre y las relaciones con La Habana como una manera de mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. La amenaza de Cuba no se siente como se sentía hace 30, 40 años, cuando Cuba realmente fue un enemigo aliado con nuestro gran enemigo, la Unión Soviética. Los tiempos han cambiado, pero no hay pasión. Algunos analistas no prevén cambios sustanciales en el embargo, por ejemplo, sanción que solo puede cancelar el Congreso. Por primera vez en muchos años, la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha dejado de ser una política electoral para convertirse por primera vez en una política de relaciones exteriores. 72% de los encuestados cree que el comercio y las relaciones traerán mejores resultados que las sanciones y el aislamiento. El 71% de los encuestados en este estudio considera que este nuevo rumbo que ha tomado la Casa Blanca hacia Cuba beneficia tanto a Estados Unidos como al pueblo cubano. Esta posición es compartida por 57% de los votantes republicanos. Yo creo que el status quo va a quedar en el Congreso y no va a haber mucha presión por ahora, pero eso puede cambiar. Según Venezuelan Strategy Group, 53% de los consultados cree que la Casa Blanca ha concedido demasiado sin recibir mucho a cambio. Eso va a ser muy saludable porque eso va a obligar tanto a Cuba como a los Estados Unidos a mirar el futuro de un punto de vista distinto, no nada más por los votos electorales de New Jersey y la Florida. Es posible que este cambio podría ayudar un poco más porque habría más turistas, más atención de la prensa internacional, pero hasta ahora hemos visto una línea muy dura por parte del régimen porque, bueno, el régimen quiere preservarse. El Congreso no va a hacer nada que esté planteado por el presidente Obama. Esa es una política que ellos dijeron hace seis años atrás y la van a cumplir hasta que se vaya Obama a la presidencia. Dijeron, no le vamos a pasar una sola ley en el Congreso al presidente Obama, excepto la ley del presupuesto porque si no se paralizaría el país. Ricardo Quintana, Martí Noticias.